Hola que tal bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés recibiendo cada uno de nuestro video. Información de último minuto. Ministerio Público afirma que Danilo Medina ordenó búsqueda ilícita de dinero para campañas políticas. El Ministerio Público presentó una solicitud de orden de allanamiento en la Operación Calamar, en la que se revela que en 2019, antes de las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, el entonces presidente Danilo Medina convocó a una reunión en su despacho del Palacio Nacional. A la reunión asistieron varios miembros de alto nivel de su equipo, entre ellos los investigados Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Simón Lizardo y Francisco Pagán. En la reunión, Medina les instruyó buscar dinero para las campañas políticas de 2019 y 2020, a sabiendas de que esa búsqueda era ilícita. José Ramón Peralta, posterior a esa reunión, solicitó al entonces director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, Francisco Pagán, convocar al ingeniero Bolívar Ventura, uno de los principales constructores del Estado Dominicano, a su oficina en el Palacio Nacional. Ventura, quien en ese momento tenía deudas del Estado Dominicano, acudió a la reunión y luego se trasladó hasta el Palacio Nacional junto a Pagán. En esa reunión, Peralta le pidió a Ventura que hiciera un aporte para la campaña y que a cambio se le harían unos pagos de deudas que tenía con el Estado. En la reunión coordinada por Francisco Pagán, con el Ministerio de Hacienda, Donald Guerrero, este último le dice a Bolívar Ventura que necesitan fondos para las elecciones internas del 2019 y a cambio le pagarían una parte de la deuda que el Estado tenía con él. Ventura propuso dar 200 millones de pesos, pero Guerrero le insistió que podía dar más. Finalmente, ante la insistencia de Guerrero, acordaron que Ventura entregaría la suma de 500 millones de pesos, que en la realidad subió a la suma total de 527.694.838.00. Los investigados Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto a otros a los que se refiere esta imputación, se coalicionaron para distraer del Estado los referidos 527.694.838.00. Consiguieron que el investigado Víctor Encarnación, entonces director técnico de la OISOE, realizara volumetrías falsas de obras incluso cerradas, que habían sido realizadas por las empresas de Bolívar Ventura. Esas cubicaciones falsas, como tiene probado la presente investigación, constituyen una estafa contra el Estado Dominicano. Los investigados Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Víctor Encarnación, Daniel y Omar de Jesús Camaño, cometieron estas acciones distrayendo montos millonarios a través de cubicaciones adulteradas las cuales tenían como sustento un reconocimiento de deuda, el cual el constructor no había solicitado y realizadas sobre una volumetría inexistente. Estas operaciones se realizaron en 2019, pero la mayoría de las documentaciones se adelantaron con fecha del 2018 para justificar el pago como deuda pública. Los investigados Donald Guerrero y José Ramón Peralta solicitaron decenas de millones a Bolívar Ventura, quien les dijo que no era posible mover todas esas cantidades en efectivo por la ley de lavado de activos. Mientras que por otro lado, agentes policiales agreden joven mientras se encontraba al frente de su residencia. Un joven identificado como Alberto José fue agredido por agentes policiales mientras se encontraba parado al frente de su residencia. Según testigos, varios policías a bordo de patrulla se detuvieron y sin mediar palabras, agarraron al joven por el cuello y lo tiraron al pavimento mientras intentaban esposarlo. Lo más sorprendente de este caso es que, a pesar de las preguntas reiteradas de los testigos sobre quién estaba a cargo del operativo, los agentes se negaron a responder. Aunque el coronel estaba presente en compañía de los agentes, no hizo nada para detener las agresiones contra el joven y sus familiares, quienes intentaron impedir que se llevaran a su pariente detenido. Las circunstancias que llevaron a la agresión no han sido informadas, pero este incidente pone en cuestión la conducta y el comportamiento de algunos agentes policiales. Se espera que se realice una investigación exhaustiva sobre el asunto y que se tomen medidas para prevenir futuros abusos y garantizar la seguridad y protección de la ciudadanía. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.